Yeah, este es Simon MC, DJ Gonzalo, men, el va que escribe, yeah, se acerca con una pete, la hambruna. Se aproxima con una pete, y no es una enfermedad, una pete cual se acerca cada día más y más. Es la hambruna que muy pronto acá todo nos golpeará, y la cura pa' este mal será difícil de encontrar. Los gobiernos que entre ellos las uñas se comerán, desesperación al mundo que a todos se embargará. Cual ya no llegó el momento de empezar nuestro final, tal y cual sale que escrito en la palabra más real. Voy a lanzar esta alerta sobre una hambruna global, ya verán como los besa y el tiempo esto se verá. Las grandes empresas tales van a empezar a escasear, los productos importantes, primera necesidad. El gas de trigo, cual el mismo es importante, y dificultad de hallar en gran parte fertilizante. Y el aumento de los precios te convida a ser a grandes, y la ONU a un llamado, esto que no para nadie. La crisis será fatal, el colapso será el final, la hambruna de los humanos pronto se apoderará. El sistema alimentario se nos va a descontrolar, alerta que lo que viene es nuestra triste realidad. Alerta, alerta, mundo prepárense pa' esta ola, no es un tsunami cualquiera lo que chocará al planeta. Las industrias que coquean se van a caber en problemas, y será primera vez que perderá este mal sistema. Que estas últimas noticias que azotan que Cristo habla, la era más poderosa de la nueva raza exclama. Los tiempos que están ardiendo sobre paila que entrellamas, donde estamos destinados a chocar contra esta placa. Cargaremos con la cruz, la misma que carga Angola, que Etiopía, Canistán, Haití, el Congo y ahora. Será fuerte que esta hambruna que vendrá como leona. Vamos a casa, pasos lentos, que entre ramas y quilosas, miro muertes a granel. Y una festa entre nosotros, que el mundo estará aplacado por el que va el peligroso. Y la guerra entre naciones será muerte por un trozo de comida que se acerca, que se nos viene muy pronto. Que habrá caos y una tercera guerra mundial que se viene. Que este es otro cuento más, cual hablaré con los meses. De que viene se nos viene, esto yo lo cuento a veces. Y se ríen ignorantes de mierda que no me creen. En el silencio del papa dije cosas que pasaron. Aunque muchos me llamaron locos y me criticaron. Yo digo la realidad de lo que está pasando. Porque soy uno en tres mil de rapas, el que les habla claro. Yo veré a muchos rezando con rodillas sobre el suelo. Esos balos doblantes, cual se arroparán del miedo. Ojalá que pases pronto, para que aprendan del infierno. Donde el pobre baila siempre, al igual que el débil pueblo. Es una amenaza horrible, catastrófica y maleva. Pongan atención a esto porque se inició otra guerra. Donde la raza cubana se verá en grandes problemas. Por los cambios radicales del desorden de la tierra. Guerra, cambios climáticos y una crisis económica ambientales. Sanitaria son raíces que sostienen la pobreza. Aquí desigualdad que triste de estos conflictos. Que arropan a todos y todos los países. Ya estaremos a niveles donde el hambre no arremete. Ya sabremos lo que sienten esa gente que se muere. En Burkina, Faso, Chad, Angola y Afganistán. Y que nadie escucha nada. No esto dice presidente. Y mientras tanto la TV que hace famosa. Hay agentes cuales hacen tan viral. Nada más por hacerle estupidez. Se acerca con sigilo. Y con peligro se apete. Y que esto no te hicieron. Ninguno de ellos te advierte. Yo miro siempre lo malo por la ventanilla mía. Y será que soy el único que ve estas pesadillas. Y que advierte de estos males y digo lo que se mira. Y que muchos no se atreven por miedo. Qué hipocresía. Las penurias cubrirán de adorno que este gran planeta. Tendrá que ser por la mala ya que no fue por la buena. Y ahora que la pobreza va a caer como golpea con fuerza. Que las personas de este maldito sistema. Los reyes fuertes del mundo ya tienen sus aposentos. Subterráneos equipados solo esperando el momento. Que esta pesta no golpee para salvar sus pellejos. Sin que le importemos nada. Ellos siempre serán primeros. Ellos siempre serán primeros. DJ Gonzalo Men. El Bach que escribe. Es un tema. Porque lo que se aproxima no es nada fácil. La hambruna no va a golpear tan fuerte. Tan fuerte. Que ni cuenta no vamos a darle. Recen bastante. Que lo que se viene no es nada bueno. Ya tú sabes. La hambruna papi. La hambruna. Escuchen esto. Porque se acerca. Van a saber que es lo que es bueno. La hambruna. La hambruna.